callado. Afortunadamente, muchos creadores están dispuestos a levantar la voz para enfrentar las injusticias que otros viven. Me da mucho gusto enterarme que aún hay muchas personas que se unen a través de las plataformas como TikTok para buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de muchos, porque cada granito de arena aporta para construir un mundo mejor. A lo largo del año pasado vimos cómo estas personas crearon e impulsaron varias comunidades que se han convertido en tendencia como los creadores de BookTok y las nuevas formas de lectura, las ONGs e instituciones que participaron de nuestro programa GNAP a los creadores del mañana. ¿Qué nos enseñaron sobre cambio climático? Además, aprendimos con el hashtag nuestras culturas de la mano de creadores indígenas de toda Latinoamérica. Y por supuesto, el continuo apoyo de nuestros creadores LGBT, no sólo en cada mes del orgullo, sino durante todo el año. Y antes de conocer a estas comunidades, quiero hacer la invitación para que cada día más de estas personas se unan a estos movimientos que representan lo que TikTok representa, diversidad e inclusión, educación e inspiración. Felicidades a todos ellos. TikTok es una plataforma que se ha convertido en un lugar para la expresión, el entretenimiento y el aprendizaje. Hay quienes usan TikTok para hacer recetas, comedia, noticias y un montón de temas que generan tendencias. También hay una parte muy importante de la comunidad que se preocupa por los demás. Estos creadores utilizan la plataforma para generar contenido que brinda voz a grupos que históricamente no la han tenido. Visibiliza causas o incluso recomienda libros. Les recomiendo que leas o escuches el audiolibro Hábitos Atómicos. Estas comunidades a las que queremos celebrar tienen un fuerte compromiso con la sociedad, ya que con creatividad llenan la plataforma de diversidad, inclusión y educación. Acompáñame a ver cómo se pueden transformar todos estos residuos de botellas de PET en esto. Ellos son los que usan su voz en TikTok y creatividad en la plataforma para promover temas y movimientos vitales como el cambio climático, fomento a la lectura en Latinoamérica, diversidad cultural e integración de culturas nativas. Estos movimientos se han popularizado con los hashtags Book Talk, creadores del mañana, nuestras culturas, día naranja, tiempo de dar y hashtag libre de ser. Con el objetivo de crear conciencia y promover cambios en la sociedad. Por eso hoy reconocemos a estos creadoras y creadores, valientes y comprometidos, a quienes agradecemos por contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor. Pues felicidades, un aplauso a todos ellos. De verdad, qué orgullo estar aquí presentando todos estos grupos que apoyan. Seguramente seguimos siendo más los buenos. Y antes de continuar con nuestra siguiente nominación.